Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal, oficios, tips y más. En este video les voy a explicar como localizar la falla si es del motor o es de la tarjeta de este tipo de lavadoras redondas. Este es de la marca IM, pero básicamente todas las lavadoras modernas se basan en el mismo esquema de funcionamiento en el cual el motor gira para un lado y gira para el otro para hacer el efecto de chaca chaca en el agitador. Este es lo que hace el motor, hace para un lado y hace para el otro. Así, así es como hace. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, primero vamos a conectar la lavadora y proceder a prender la tarjeta. Como pueden ver, no hace nada, no gira el motor, la tarjeta solamente emite un pequeño ruido del reloj que tiene. Es el reloj que controla el tiempo, pero claramente se ve que el motor no gira. Entonces, ahora vamos a ver si es el motor que tenga botado el protector térmico o la tarjeta. Si es el motor, vamos a proceder a revisarlo. Si es la tarjeta, la vamos a abrir para ver que pudiera tener y a ver si tiene reparación. Entonces, para probar si es el motor, lo que tenemos que hacer es conectarle con un puentecito ruido entre el cable naranja y el amarillo y luego entre el naranja y el blanco. De esta forma podremos ver si es el motor el que gira o es el que falla. Bien, aquí vamos a hacer la prueba. Esta para un lado, ahora para el otro lado. Lo cual quiere decir que lo que falla es la tarjeta. Entonces, vamos a... es esta la tarjeta la que falla. Vamos a proceder a abrirla para ver qué es lo que tiene. Bueno, para abrir la tarjeta, se le meto una navaja. Aquí, como ven, se va abriendo. Está un poco dura, pero le va atronando el plástico. Hay que hacerlo con mucha precaución para no cortarse. Listo. Ya está abierto. Ahora se le tiene que quitar un tornillo que tiene aquí. Vamos a quitárselo para ver en qué condición está la tarjeta y qué es lo que pudo haber fallado. Aquí es muy claramente la falla. El circuito hizo corto aquí. Tal vez le cayó agua y se ha quemado. Entonces, lo que se puede hacer aquí para tratar de salvarla es limpiar bien todo el carbón y volverle a resoldar las terminales. porque aquí hizo falso contacto y chispeó y se quemó todo esto. Por eso tiene así todo esto carbonizado. De hecho, este es puro... es quemado, es puro carbón. Entonces, vamos a proceder a limpiarla. Aquí necesitamos limpiarle mucho, mucho, muy bien. Y también eliminarle, rasparle bien entre una y otra que es donde hizo corto. Como aquí, que está lleno de carbón. Esto sí hay que quitárselo por completo, todo este carboncillo. Aquí y aquí. Porque si no, si se le deja todo ese carbón, como el carbón conduce la corriente, va a terminar por hacer corto nuevamente. Y esto solamente vamos a tratar de salvarla. Si no se salva, si por ejemplo se quemaron el chip, este, entonces ya no tendría remedio, se tendría que cambiar por una nueva. Pero, si se puede salvar, raspándole aquí nada más el carbón, la salvamos, porque son muy caras. Tienen un costo aproximadamente de $25. Y no están garantizadas, porque toda, toda refacción eléctrica y electrónica, nunca tiene garantía. Ahora vamos a limpiarle con tantito disolvente. Se le tiene que quitar todos los restos de carbón. No va a quedar nada, nada que tenga que ver con carbón, porque el carbón conduce la electricidad. Y entonces lo que va a hacer es desviar la electricidad de un lugar a otro, que no le corresponde. Eso es lo que causaría el carbón. Esa fina capa de carbón que se formó, no es bueno dejársela. Por eso se tiene que limpiar mucho muy bien, para volverle a resoldar todo lo que tronó. De hecho, básicamente esto es lo que se tiene que hacer aquí. Resoldarle todo lo que tronó. Todas estas partes que quedaron carbonizadas, se tienen que quitar con muchísimo cuidado, con una navaja muy fina, un exacto. Porque cualquier vestigio de carbón que le quede, va a conducir la corriente y va a terminar haciendo corto. Entonces estos si tienen que ser muy precisos, a la hora de limpiarle aquí, que no quede absolutamente nada, nada de carbón. Entonces ahora sí, lo que se va a hacer aquí es, completarle el circuito donde se fundió el cobre. Por ejemplo aquí, hay que volverle a resoldar bien. A ver si alcanzan a verlo. Dejen que enfoque. No enfoca bien. Bueno, aquí, aquí está interrumpido el circuito, entonces aquí tengo que ponerle un alambrito, hacerle un puente. Vale. Aquí también está interrumpido. Se interrumpió. Entonces le tienen que soldar de aquí a aquí un alambre, para que quede bien. Y hacerle más gruesa. Hacerle así como aquí. Hacerle más gruesa aquí la capa. Aquí este si alcanza a librarla, este está bien. No hay que hacerle nada. Pero este y este, hay que completarlos. Este tampoco va a ser necesario hacerle nada. Este poquito. Y estos dos, si hay que soldarlos. Para que queden bien. Entonces aquí hay que soldarle. Para completarle el circuito. Aquí hay que tratar de hacerle lo más grueso que se pueda. El circuito. Listo. Ahora con el trapo, con disolvente. Se le limpia bien toda esta área. Para que no queden restos del alambre. De la pasta. De la pasta. De la pasta para soldar. Porque luego aquí se le va a aplicar una capa de barniz. Electroaislante. Esto es para evitar que vuelva a ser corto. Si le vuelve a caer agua. Bueno. Bien. Entonces. Entonces antes de. De barnizarle ahí donde se hicieron los contactos. Vamos a probarla. Hay que colocarla conectada en el motor. Y prenderla. Y ver como funciona. Ahí está. Como pueden ver. Así es como se restaura una tarjeta. Que tenga el circuito impreso. Quemada. Simplemente se raspa bien. Se suelda. Y vuelve a trabajar. Porque no estaba dañado del chip. Ni de los. Transistores. Ni los. Triacs. Nada de eso estaba dañado. Solamente se había quemado. Por fuera. Este es el barniz que se usa. Es barniz especial para. Para bobinas de motores. Entonces. Como es electroaisilante. Es el que. Usamos para. Así. Con un pincelito. Para la tarjeta. Esto se hace para evitar. Que le caiga humedad. Y que vuelva a ser corto. Esto. Ya. Ya. Lo tiene que embarrar bien. Últimamente mi celular está fallando mucho en el enfoque Voy a ver que puedo hacer por él Porque no me gusta como se ve Me enfoca Bueno, ahora sí, vamos a ver si trabaja Ahí está Como pueden ver, la función de la tarjeta Esta es hacer que el motor gire para un lado y para otro Y eso hace que la polea gire para un lado y para otro y haga chaca chaca Bueno, eso es todo por hoy Ya vieron como se arregla la tarjeta de este tipo de lavadoras Ahora sí, ya podrán arreglarlos ustedes Y nos vemos para el siguiente video Gracias por vernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!